Música Muy buenos días queridos jóvenes de los octavos años básicos Muy contenta de poder saludarlos, esperarlos que se encuentren muy bien en sus casas junto a sus familias El día de hoy les quiero hacer este pequeño videito en donde les voy a hacer un poquito de las orientaciones con respecto a la guía de instrucciones de la semana número 19 y 20 lo que corresponde del 10 al 21 de agosto El día de hoy vamos a trabajar la guía de lengua y literatura la que tiene por objetivo formular una interpretación de los textos literarios y no literarios lo que corresponde a lo número 8 Dice la guía que los alumnos deben leer la lectura La Huella del Pulgar de San Pedro de la página 68 al 82 en donde después que lean el texto deben responder una serie de preguntas Bueno, yo les quiero contar un poquito de aquí en lo que se trata el texto La Huella de San Pedro es un cuento de la autora Agatha Christie en donde una señora llamada Señorita Marple cuenta el asesinato del esposo de su sobrina en donde se llamaba el señor Dema y su sobrina se llamaba Mabel Ella va donde su sobrina a hacerle una visita que luego de que llevaban 10 años de matrimonio este fallece entonces ella concurre a visitar a su sobrina porque le envía una carta pidiendo la ayuda que estaba como muy histérica entonces ella fue a visitar a su sobrina y ahí se da cuenta que la gente del pueblo estaba murmurando o estaba hablando que la sobrina había sido la asesina de su esposo cosa que no era verdad entonces ella se propuso investigar o descifrar el asesinato quién había sido el culpable de ese asesinato luego de hacer muchas cosas se murmuraba que el esposo de la sobrina había fallecido por un envenenamiento de setas y decían que la culpable era la esposa la sobrina de la señora Marple Mabel cosa que no era verdad entonces la señorita Marple se puso a buscar pruebas a hacer investigaciones exhumó el cuerpo y ahí logró determinar que la persona que había asesinado al señor Denman era el papá de este ya que el papá tenía un poco de histeria de locura entonces él escuchó que le decía a su esposa que quería meterlo a un asilo de anciano y él no quería entonces él lo mató para poder librarse de eso él no quería irse a un asilo entonces así transcurre este este cuento y la señorita Marple descifra que fue el papá del del señor Denman quien mató al a su hijo con unas gotas de ojo que en el fondo lo le cambió su vaso de agua que él tomaba todos los días y le puso las gotas que producían un efecto muy muy rápido y logró envenenarlo de acuerdo a ese texto ustedes deben responder una serie de preguntas en las cuales algunas de ellas son ¿por qué le pregunta la señorita Marple incomoda a los jóvenes? en el relato habían dos jóvenes a quienes ella le estaba contando el relato que eran Joyce y Raymond entonces ¿por qué incomodó esa pregunta? ¿qué pasaba entre ellos dos? la otra pregunta es ¿qué característica de la anciana se revela? ¿qué se puede revelar de acuerdo al texto que lean? es súper largo el texto pero es súper entretenido tienen que leerlo completo para poder responder la serie de preguntas ¿cómo sería el hombre ideal para Mabel según la señorita Marple? la otra ¿por qué la señorita Marple decidió visitar a su sobrina? ¿qué beneficios trajo para Mabel la muerte de su marido? ¿por qué Mabel reaccionó de manera tan sensata ante la muerte de su marido? ahí pasaba algo entre el matrimonio ¿qué puede ser? ¿por qué Mabel se compara con una persona leprosa? en el cuento pasa que Mabel no era bien vista ¿por qué era? ¿qué situación refleja la inquietud de la señorita Marple? ¿qué quiso decir la señorita Marple con un sitio como este los asuntos privados de todo el mundo son pocos o más o menos de dominio público? con ese dicho ¿qué quiso decir la señorita Marple? ¿por qué la señorita Marple quiere exhumar el cadáver de Deman del señor Deman del esposo de Mabel? ¿qué quiere comprobar con eso? ¿de qué manera la exhumación del cuerpo aporta a la resolución del enigma? ¿qué pistas avalan la hipótesis de que fue al anciano señor Deman que mató a Geoffrey o al señor Deman? esas son las preguntas que ustedes deben responder en el cuaderno espero les haya servido un poquito mis orientaciones espero verlos muy pronto que estén todos muy bien en sus casas gracias gracias Gracias.